Desde que te marchaste Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fueras Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado No he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, confuso y sin destino Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado Y en vano te he esperado